No, no, sería una buena idea. No podemos tener romances en este lugar. Parece que en este lugar no podemos tener sentimientos, ¿me entiendes? Eso es muy injusto. Bueno, y tras ustedes se vean detidos, se quiere publicar, le brindan todo lo que quisiera. Gracias. Bien, ordené por noche a los alumnos. Cargé su equipo de aquí a su negocio por tres días. Y aquí tenemos las fotos de tu chista. Tiene que tomarnos las fotos. Cumpliste tu parte, yo cumpliré la misma. Gracias. La patrilla a la izquierda. Los hombros. Son los pies. ¿Qué hizo conmigo? Parezco un vento. Oye, ¿qué es esto? ¿Esa es tu cara? Mis cintos no pueden verme así. Arreglenla. Cumbra un ciclo especial. Oye, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Soy fotógrafo de Noari. No hago milagros. ¿Dónde estabas? En la escuela. Te advierto que lo verificaremos. Otra vez tu padre. ¿Qué pasa ahí? Creo que nos llevaremos mejor. Cuando sepamos que no nos da aquí. Por cierto, necesito un poco. Es el presupuesto de mi transmisión. Es un recibo del 96. ¡Ay! Se ve que alteraste la fecha. ¿No? Un actor de segunda que contrataste. Sí, viví. Hice audiciones. Hice trabajada. ¡No sabía! ¡Es un gran feliz! ¡Esta bonita es loco! Eso sería muy conveniente para ti o no. Pues no creas que me enterrará. ¡Locos tienen ustedes desde los seis años! Ya, ya. Esto se divide. En tres y todos felices. Yo no diría feliz, pero ya es algo. Tengo una noche. Nos dejamos de 11 días y le devolvemos el dinero a más. ¡Está bien! ¡Compra tu tubería! No, Karen. Esto no es una negociación. Este dinero nos ha hecho unos animales. Mañana iré al banco a pedir un cheque al nombre del banco. Así nos relajaremos y olvidaremos que esto va a salir. ¿Por qué no te traes a tu mujer? ¡Cuida tu bebé!